...tengan todos ustedes nuestro más profundo agradecimiento por haber atendido esta convocatoria en un día de desmanalimiento familiar. Vamos a dar la voz al doctor, el diputado Juan Torres, en este tercer informe legislativo que es de gran interés, es una obligación de los servidores públicos y un derecho ciudadano de saber cómo trabajaron y cuál fue su actuación en esta oportunidad de servicio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Agradezco la asistencia de nuestro refugiado por esto y a todos ustedes, porque de cualquier manera es un esfuerzo. En un día, como estaba, el estar presente en la actividad de esto. Me hubiera gustado cambiarlo por la visita de nuestro presidente, el hermano de Ecuador, y nuestra presidenta, el doctor de Chihuahua, pero aunque no... Eso se agenda con mucho tiempo y ya no puede ser. Estos tres años, para mí como legislador federal, fueron de una experiencia muy hermosa, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo, bueno, toda mi vida me dediqué como médico cirujano-autopedista. Y es mi primera vez en participación como político. Y pues una de las cosas que más aborrezco es la corrupción. La corrupción es muy difícil, es un cáncer que nos produce desigualdad en los estratos sociales y nos produce mucha pobreza. Pues bien, no voy a atarrarme mucho en los completos, en los técnicos que se dieron. Y en un código web donde, con detalle, verán las actividades que dicen en este año, en este tercer año, y lo pueden ver con tranquilidad y paciencia. Hay una cosa que he aprendido. No hablaré mucho porque me paga. Ya. Buenas noches, amigas y amigos. Gracias. Saludos, gracias a todos. Desde aquí, desde la sede del cámar de la nasión de la sesión de la Comisión de Fundos Municipales, trabajando con las formas en las que presentó el presidente de la República. Aprovecho para darle mayor felicitación al diputado Juan Torres, compañero de nuestra legislatura de la sesenta y cinco de arquitectura, la sesenta y quinta de arquitectura de arquitectura donde ha sido, sin duda, un compañero general trabajando para todas las sesiones. cuando siempre, con el resto de los estudiantes, y en el resto de los estudiantes, diputados como él, vale la pena tener la novena, y por eso que siempre me gusta hacer su compañero, y el proyecto para felicitarlos por su tercer informe legislativo, que realizará un informe de más ampliación. Felicidades, Juan. Elécio en el presidente. Él era Museo Coordinador en la Cámara de Diputados. Cuando hay recesos de la Cámara de Diputados, entra en la Permanente. Elécio es el coordinador de la Permanente en el Senado. Él tuvo el honor de ser elegido de 500 diputados en el Senado de 19. Para continuar en nuestras escenas de recesos de los restos de los estados, nosotros seguimos trabajando en el Senado. Muy bien. Él es el diputado plurinominal por la primera circunscripción. Todo lo de rojo es lo que abata, las dos de las californias, Senado, la Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua. Bueno, ahí puse una sorprendida con compañeros. Una persona, un diputado, de mucho trascendente, nuestro compañero, Juan Ramiro Rodero, le dije, no más, unos tranquilizantes, porque te vas a impactar las 20 propuestas, iniciativas del presidente, pues están a cargo de, o que es el presidente de la Comisión de Juntos Constitucionales. en las iniciativas en lo general, pues se volvió, por ejemplo, a lo que fue el tema de la Guardia Nacional, la Ley de Migración, la Ley General de Salud, en materia de paternidad tradicional, la Ley de Plánica del Ejército y Fuerza Aérea, en materia de seguridad de género, el proyecto de decreto para la inclusión de personas con discapacidad, para adoptar niños, para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El proyecto, para que se quiera el día del artesano y la artesana, el 19 de marzo, el proyecto, bueno, se reforma la Ley General de Acceso a las mujeres, a una vida de violencia y la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando se declara el mes de marzo, que sea el mes de las mujeres, la Ley de Vivienda, la Ley General de Derechos de las mismas niñas y adolescentes en materia de violencia, digitales, se aprobó una Ley para prohibir que, con tanto accidente en la motocicleta, para que no viajen niños menores de 12 años, porque, pues, la consecuencia se caería en un diario en la calle y es un riesgo para ir a un niño arriba de una motocicleta. que tengan una atención preferente a grupos de desplazamiento por solo interno y la Ley de Amnistía, entre otras muchas que estuvimos aprobando, no sé de unas cuantas para mí. Y dentro de las iniciativas propias como diputado reformamos el artículo 224 para endurecer la pena del delito de enriquecimiento y de inicio. Otra iniciativa que presenté y estas fueron acordadas. el artículo 194 del doy nacional de procedimientos penales en materia de combate a la corrupción y de la función de transparencia y anticorrupción en donde se reforma y adiciona diversas disposiciones y a la ley general de responsabilidades administrativas porque seguimos abriendo muchos funcionarios y digamos entonces para la supervisión de multisancción para los servidores públicos que vulneran los derechos humanos y mujeres víctimas de derechos. Esa fue una dos tres fueron cuatro iniciativas que presenté en este año. bueno siempre cuando da informe nuestro presidente de la república comparece el titular de la función pública donde nos informan y ahí hacemos una evaluación un análisis de su función de su o o o o o o o o